Hola chicos como estan? Bueno el día de hoy va a ser algo super simple gracias, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal Entonces lo mas importante cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo Por favor hagan esto, suscribanse y aprieten la campana arriba porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos Entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones Así que nada chicos eso mas que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, abren la campana, no su olvido Hola chicos como estan? El día de hoy aquí en Chacanay chicos voy a continuar con Nanooking y quiero probablemente matar al gusano Esto de la verga Y empezar a revisar los lugares que me faltaron revisar, yo dije que empezaría con este sitio, osea que este iba a ser como mi primer lugar revisarlo completo y ya prácticamente revisé todo Esa tienda allá, si si la revisé, esa tienda allá es la que mejoró el cuchillo Entonces en el episodio anterior intenté ganarle al gusano, no pude, ahora entendí como hacerlo, terminé frustrado porque claramente me ganó varias veces, pero creo que vengo mas tranquilo ahora y espero ganarle A veces como que te da rabia realmente que te maten y con todo el esfuerzo que uno hace acá Es como, ah dios santo, imagínense todo lo que me demoraba en juntar esos geos que tengo, son 22.000 Tuve horas, casi un día entero juntándolos, osea, en serio que es frustrante, no es tanto, no creo que los pierda nunca porque tendría que ser en una situación muy complicada que no pueda volver a buscar mi alma, pero Si es frustrante cuando te esfuerzas tanto para pasar un monstruo o un jefe y no puedes la verdad Es como, y el tipo no es que sea wow que difícil porque no lo es, entonces no se, como que por momentos te frustra y te enojas y te baja todo el enojo porque claro intentas hacerlo y no te sale, no? Pero creo que si seguimos bien por lo menos vamos a lograrlo No se, no me acuerdo porque, acá estaba la silla, ok? Pero no me acuerdo, ah, esto era, ok? Probablemente ahora pueda sacar la silla Ya y eso es muy bueno porque nos ahorramos camino, fíjense Ya, eso es genial, eso es genial, eso es algo muy positivo, en serio Muy muy positivo Ahora, no quiero que me pegue porque no quiero Quiero ganar con él, obviamente, sí Pero quiero revisar nuevamente por ese sitio porque tal vez me perdí algo Y que voy a volver por donde vine Esto va a flotar, así que voy a dejarlo lejos Vamos a ver Aquí fue el sitio donde yo salté Y eso es lo que les decía Ah, no Creo que ya había venido por acá O sea, no, no O sea, no había bajado por este sitio porque claramente no tenía la silla Porque me acuerdo que Tenía un tiempo atrás que no pude Pero tampoco me acordaba que estaba ahí Me mostró el cartel, sí Pero Eso no quiere decir que me había acordado que estaba ahí Fui solamente para como ver qué onda Pero esto me ayuda O sea, me quita un poco la presión Porque estoy más cerca Del jefe Entonces ya no tengo que venir desde arriba arriba A matarlo, ¿no? Más bien estamos bastante cerca Son solamente dos golpes Y aquí, bueno, sí, son más de dos golpes Son más de dos golpes Lo que te caga ahí Claramente Son estos voladores Que son los que nos vamos a enfrentar en un ratito O sea, en un par de minutos De segundos, ni siquiera minutos Ahí no, él no puede hacer nada mientras que yo esté ahí Y este tipo escala, así que Tenerlo claro Ya Espero no perder nada Ok No me pegó ni nada Estamos todos bien Y aquí está el querido hijo Que detestamos Ya le tiré tres poderes Así que Probablemente va a venir A pegarme, claro Claro está Ahora, son Son solamente dos golpes Por cada uno A lo que respecta de vida de ellos Así que Digámoslo así No tienen tanta, tanta, tanta vida Ah Eh Pero sí Son bastante movilizos Así que hay que tener cuidado Yo no quiero perder vida Así que Voy a Intentar recuperarla Eh, testoso Es una Mierda, en serio O sea Voy a intentar no enojarme Y tratar de Conseguir la victoria Eh Tengo que centrarme en lo que quiero Si son pocos Es como un poquito Más fácil controlarlo Pero si son Muchos Es como Te vienen por todos lados Y Terminas muriendo, ok? Ok Voy a Intentar Hacer algo positivo Por favor De mi vida Entonces A mí me gusta quedarme Aquí abajo Ya, no importa A mí me gusta quedarme ahí abajo Podría subir y estar arriba Tal vez Pero no No sé si me convenga La verdad Entonces Con eso ya tengo lleno Todo Yo les digo O sea Me llega como Un poquito doler el estómago Esta weá Como Como Ah Hijo de la verga En serio Ese es como mi pensamiento Es como Oh, por favor Hay tantos Que ya uno no sabe Ahí viene el otro Es mejor llegar lleno Ya, o sea Devolvernos Para poder llegar llenos Porque Así yo puedo tirarle Tres poderes Porque No sé Hay momentos Donde Puedo pegarle Y hay momentos Donde No puedo pegarle Y por lo menos En el intento anterior No pude pegarle Ni siquiera Una vez nada más Le pegué Por la cantidad de bichos Que venían Entonces Estas cositas Te ayudan mucho No todos estos Te dan poderes O sea Muchos no te los dan No sé si Como les dije Que es más conveniente Ponerme arriba O abajo No lo sé Tal vez no Tal vez lo más conveniente Es quedarme acá Ahora Hay que saber dónde Porque Aún no encuentro Un sitio Como que O sea, a ver Está este sitio Wow No No, no No, yo creo que El mejor sitio Es acá A la derecha Ese es el mejor sitio De todos El resto Ya es tontera Nada más Sí, estoy seguro Que ese es el mejor sitio Porque Fíjense que ahora No duré nada Y eso que Bueno, cambié de sitio Claramente eso Claramente eso fue lo que me perjudicó Les voy a traerme este para acá Para poder matarlo Y Tener un poco de Alma Voy a saltarlo Fíjense que me dejó con uno de día O sea Me pegaba una vez más Y me mataba A ese nivel Y no sé que me convenga la verdad Perdí todo mi oro Así que voy a tener que volver a juntarlo de nuevo Concha de su madre Bueno, no se preocupen Ya Voy a tener que pelear con el gusano Y es lo que me queda Nada más que hacer No puedo hacer nada porque ya lo perdí Pero no No me voy a enojar No me voy a enojar Voy a ser positivo Y voy a poder sacarlo después de nuevo Así que olvidémonos de eso un poco Y Concentrémonos en tratar de ganarle a este Gusano O larva gigante Que está como tratando de cagarme todo el rato ¿Ok? Quiero ser positivo en serio Quiero ser bastante positivo No No quiero enojarme ni nada Porque cuando te enojas ya Es como que Ya no quiero jugar Y pasa eso Así que Ok A mi me pasa eso Que yo cuando empiezo a perder Y ya me enojo Es como Ya no quiero jugar Quiero dejar de jugar por hoy Y dejo de jugar todo el día Y ya no agarro el juego Hasta que realmente Me calme Porque Me molesta De todas maneras Como que no me gusta perder Yo creo que a nadie le gusta perder Yo creo que a nadie le gusta perderse Tal vez con un amigo jugando Da lo mismo Con tu amigo y Estás como jugando y viendo que es un poco mejor Pero cuando Estás jugando solo Y estás tratando de pasar un nivel Como en este caso Es bastante frustrante Ahora Perder el oro también es frustrante Porque es una cantidad demasiado grande De 22.000 es bastante Pero Yo creo que Voy a poder juntarlas de nuevo Como lo hice Así que Probablemente Voy a estar un día entero Haciéndolo Pero yo creo que en el próximo episodio Ya lo voy a tener Así que no me preocupo Voy a Hacerlo Son cosas que pasan Y Hay que darle nada más No hay nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Ahora Yo no sé Si será posible Cerrarle alguna Alguna boca No sé si me explico La verdad Pero Tiene como pequeñas boquitas Que son las que sueltan A estos Como monstruos ¿Será capaz Taparle la boquita Para que no vote más? ¿Será posible? O O no es posible No lo sé La verdad Fíjense La cantidad Que hay Aquí lo hice bastante bien Ahora Fui tonto Porque le di la espalda Y Uff Eso me cago Ok No estoy tan mal Vamos Vamos Ok Pero se pone loco O sea se pone Realmente loco Es como Tanto ¿Por qué tanto weón? Ya Muere ¿Por qué tanto monstruo? Es demasiado monstruo O sea No puedes pegarle No puedes hacer nada Absolutamente nada Se te tiran diez mil Y No sé Es difícil Ahora me dio frío A mi me da calor Me da frío Me da calor Me da frío Me da calor Tengo Todo el tiempo Todo el tiempo Te voy a Fíjense que si uno lo enfrenta Es como diferente O sea Como que no se puede acercar a ti Pero Si lo evitas O sea Si lo dejas de mirar Vas a perder Tienes que mirarlo todo el tiempo Eh Y eso es como Lo fundamental Para ganarle estas boquitas Si las miras Ven No tengo problema Pero si no las miras Wow Te metes en el problema de la vida Si Si Yo creo que voy a tener que tener Voy a tener que ir a dejar al banco plata Probablemente Y tenerla ahí Eh Me va a salir más simple guardarla Por estos casos Emergentes suceden a veces Y Man No sé Si hubiera sido otro día Tal vez hubiera puteado todo el mundo Pero Esta vez no ando tan así Ando más relajado la verdad No me quiero desesperar Para nada Quiero Eh Mantener La tranquilidad Ante todo Entonces ya le disparé tres veces Y fíjense Ahora Ven si Si yo los A ver Si yo Los enfrento Por el lado que ellos tienen que ir O sea Por su lado por decirlo así No hay ningún problema No hay ningún problema Pero si yo los enfrento Por otro lado O sea Por decirlo de alguna forma Eh Del lado contrario Me van a dejar la cagada O sea Si no los enfrento por su boca ¿No? Oh Tontera Tontera mía Ya 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 Yo creo que arriba Es bastante más cómodo que acá abajo Eh Ahora Bajé porque Me quería curar Pero Creo que arriba es el sitio Ya Entonces voy a tratar de juntar Y quedarme Y quedarme Allá arriba Acá Me caí de nuevo No importa Me caí, me caí Voy a enfrentarme a ellos Ah De la mejor forma Fuck Motherfucker Fucker, fucker, fucker Motherfucker Tengo uno arriba Tengo uno arriba y uno abajo Entonces tienen que entrar solamente Hmm Pero me botó Así que no pude Eh Pegarle No pude pegarle Ok Tengo que salir de ahí corriendo Uuuu Me van a matar Me van a matar No No importa Este sitio es bastante difícil Es bastante difícil En serio Este ya es difícil ¿A qué punto? ¿A qué punto? Bueno, vamos a correr Creo que puedo Salvarme de eso Y si Lo más chistoso es que se quedan parados Cuando Cuando no estás cerca de ellos Como Tan hijo de perra Ahora ¿No? Ahora, no son difíciles de matar Pero si hay cinco Si lo son Si lo son Acá arriba Vamos a mantener Acá arribita Acá arribita No Acá arribita hermano ¿Por qué? ¿Por qué me sale tan complicado ahora? Fíjense que antes no me salía tan complicado Ahora Ahora No sé que me está pasando Y que Caen como meteoritos Por algún motivo o circunstancia Ahora me está costando un poquito más Que antes Y... Ya cayéndome el agua Ya perdí Ya Ya perdí Así que nada chicos Yo creo que suelo bajar hasta acá El día de hoy La verdad que ya perdí tres veces Y es suficiente Creo que para este episodio Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo del vídeo Compartan el canal Aprenden arriba de la campana Y los veo pronto